Llegará el Mesías a la Tierra el 23 de diciembre de 2016. Quizás usted ha escuchado este tema que circula en las redes sociales y medios de comunicación. Se preguntará cómo es posible que aún exista gente que sea capaz de dar fechas y horas a sucesos proféticos o bíblicos basados en sueños, profecías modernas, eruditos o maestros. Hablaremos al respecto con el fin de presentar nuestra opinión al respecto. Agradecemos sus comentarios con respeto y opinión al foro. Opinión. Circula nuevas teorías de la llegada del Mesías esperado por los judíos en la actualidad, dando como resultado diversos estudios, análisis y numerología, que al parecer revela diversos códigos secretos en la Biblia, donde anuncian este acontecimiento esperado por multitud de credos y religiones alrededor del mundo. Unos le llaman la segunda venida, otros el Mesías, otros el Madín y otros el Anticristo. ¿Pero será posible que esta vez sea verdad? Para los que estudian las Escrituras, esta realidad no está lejos de ser verdad, con la diferencia clara que el día ni la hora nadie lo sabe, sólo el Padre que está en los cielos, según dice la Escritura. Un día vendrá uno en su nombre y a ese recibiréis. ¿Pero de quién se habla, si Jesús ya vino hace más de dos mil años? Es claro que el que será revelado al mundo no será el Mesías que espera a Israel, u otras religiones del mundo, sino el Anticristo que está profetizado en Mateo 24 y en el libro de Apocalipsis. ¿Pero será este año? Según Mateo 24 cuando veamos todas estas cosas, o sea el cumplimiento de las profecías entonces, será revelado el Inicu el Hijo de Perdición. ¿Quién será este falso Mesías? ¿Será el Mesías esperado por el pueblo judío que no aceptó al Mesías Jesucristo, y aún esperan a su Rey y Salvador? ¿Por qué la gente cae en este error de dar fechas y horas? La respuesta la podríamos encontrar en los signos de cansancio, de la humanidad por la vida en la actualidad. En un mundo sin valores, violento y sin amor propio, que aleja al ser humano de su esencia y objetivo primario. Sumado a esto, un mundo enfermo y agonizante, por la contaminación, y el exceso de sus habitantes que lo destruyen. Esto genera inestabilidad climática, desastres naturales y conflictos, disputas por los recursos, guerras y nescrúpulos por el poder y control. Nos presentan un escenario óptimo para que se muestre este cansancio. ¿Pero por qué muchos siguen estos maestros? La respuesta sería, por falta de conocimiento a las revelaciones y propósitos de Dios reveladas en la Biblia. Y sustituirlo por vivir un espejismo de culturas, credos y religiones, que fusionan sus teorías y las hacen públicas ante el mundo, y confunden al creyente y al no creyente, creando barreras ideológicas que alejan al hombre de la simpleza y transparencia del Evangelio. Poniéndole precio, al plan gratuito de Dios para el ser humano. Hoy en la actualidad. El 23 de diciembre de 2016 será el esperado día en el que el Mesías regresará a la Tierra, asegura el Rabino Matityaugla Cersón, experto en los códigos ocultos de la Biblia, quien encontró esta revelación en el libro del Génesis. Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo, Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros, se puede leer en Génesis 49, 1. Cersón encontró que las palabras ha de acontecer, correspondían al año hebreo 5772, es decir, a los años 2011, 2012 del calendario gregoriano. Sin embargo, no teníamos las condiciones, el arrepentimiento y la fe, y es por eso que él, el Mesías no arribó, explica el Rabino en una grabación. Sin embargo, un estudio más profundo reveló que el año hebreo 5775, 2014, 2015, era realmente el año de la venida del Redentor, pero al ser un año sabático, tampoco se dieron las condiciones necesarias para la esperada visita. En un cambio de planes y con la ayuda de nuevas fórmulas gemátricas, el Rabino descubrió que el año hebreo 5776, 2015, 2016, que empezó el 13 de septiembre de 2015 y finalizó el pasado 2 de octubre, era el de la llegada del Señor, pero de nuevo nos quedamos esperando. Ahora, diversos medios han abierto de nuevo la discusión, señalando que el 23 de diciembre puede ser el día en el que el Mesías descienda por segunda vez a la Tierra. Aunque Glacerson no se ha pronunciado sobre el tema, estamos seguros de que podrá encontrar la fórmula perfecta para que el 2016-2017 también sea el año de la venida del Señor. Opinión. Todo lo que está escrito será revelado a su tiempo. La Biblia ha demostrado a lo largo de los años, la afectividad de su veracidad y confiabilidad. El que lo creamos o no, no cambiará la realidad. Pero el día y la hora sólo el Padre que está en los cielos lo sabe. Sólo podemos esperar y confiar que ese día llegará y que Él no tardará su venida. En el momento y tiempo que Él lo decida, podemos estar seguros, que tanto las promesas, como los juicios al mundo serán cumplidos, pero que también, existe un lugar de reposo para los que han creído en su llamado. Amén. Actualidad y opinión. Actualidad y opinión. Actualidad y opinión. Gracias.